Y el tema de Acapulco sigue presente, es muy difícil por el momento que la gente de aquel lugar pueda salir de la situación que se vive, una situación todavía de emergencia. Y como recordará, aquí le informamos que los voluntarios de bomberos, voluntarios de Teguixla, instalaron este centro de acopio allá en ese poblado, municipio de Jojutla, pues para apoyar a sus propios compañeros, a sus homólogos bomberos de allá de Acapulco. El día de hoy termina la colecta y por la noche se irán al puerto a entregar todos los víveres. El comandante de la corporación, Víctor Toledo, dijo que este jueves, con lo que se tenga, se van a ir a Acapulco y por lo menos ya cuentan con una tonelada de víveres. Dijo que gracias a la aportación voluntaria de las personas se pudo obtener esta cantidad. Están buscando vehículos adecuados para llevarlo en un solo momento, pero también comentó que hay médicos que quieren ir a trabajar allá, a ayudar, a auxiliar a la población. Una brigada de 10 médicos estarían participando, lo mismo que 10 bomberos voluntarios, ya que van a ir, se van a quedar ahí unos días para ayudar en el rescate de personas. Las personas que todavía, todavía se están encontrando, se están buscando a las personas que desaparecieron con el huracán, se han encontrado evidentemente pues ya lamentablemente fallecidas y que todavía pues hay personas que siguen buscando. Así es que la brigada de 10 bomberos voluntarios de Tehuixla se mantendrá ahí todo el fin de semana para apoyar en estas labores de rescate. El día de hoy tiene usted la oportunidad de llevar sus víveres ahí donde está la bodega Horrera, ahí donde está Mamá Lucha. Los precios más baratos de México, bueno, así dicen ellos, puede entrar, comprar su despensa y pues por ahí compra algo para los bomberos damnificados de Acapulco. Se van a entregar hoy mismo, bueno mañana, porque hoy se irán por la noche y ya mañana temprano se hará esta entrega.